Trabajadores especializados en construcción acrobática comenzaron a escalar la cúpula de Brunelleschi de la Catedral de Florencia para revisar su estado de conservación, informó la ópera di Santa María del Fiore ante el encargado de la administración del complejo monumental. El presidente de la ópera, Luca Bagnoli, explicó que los esfuerzos corren a cargo de los trabajadores especializados en obras de construcción con cuerda que escalan desde la base de la linterna a una altura de 100 metros como verdaderos alpinistas. Además, en la plaza del Duomo, donde se encuentra la catedral, se comenzó a montar una gigantesca grúa con un brazo de 135 metros de largo, con la cual los trabajadores descenderán al campanario del guioto. Esas labores forman parte del monitoreo de las paredes externas de los monumentos del Duomo, efectuados por la ópera sobre un total de unos 40 mil metros cuadrados de superficie de mármoles para detectar posibles problemas y programar la restauración. La cúpula del Brunelleschi es considerada la obra arquitectónica más importante realizada en Europa desde la época romana. Con información e imágenes de Mario Osorio Beristain, corresponsal en Italia, Notimex.